Se ha matado, vengarme y entonces sacarme el sanguinario que se desembocará en una baja con coche y otra asistencia que conseguirá el UAV, me cargaré otra vez a uno del doble recarga, me sacaré el AGR que se conllevará a los Raps. Bueno pues, hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno chicos, estoy jugando al Call of Duty Black Ops 3 con RAM. Qué novedad. Sí, sí, la verdad es que es todo muy poco. Cuando traigas nuevo contenido al canal me avisas. En fin, estoy grabando ahora mismo por él porque a mí es que me apetecía una burlada. No quiere grabar, no quiere grabar. Es que hay momentos y momentos y ahora no era el momento y ha sido él que me ha dicho, vamos a grabar. Dejadlo en los comentarios si queréis que me haga canal de YouTube o no. Venga. Cuando digas algo aquí hay que su canal. Dejadlo en los comentarios si queréis que RAM se haga canal o no. Y una vez vale el like positivo. Un saludo a ese señor. Chico, chica, que es más chico que no chica. Madre mía, el que no jugaba. Un saludo. Bueno pues, como dice RAM, vamos a aprovechar para darle un saludo a Virgilio Álvarez que siempre pone primer comentario en todos los vídeos. Un saludo. Bueno, pues nada, después de los saludos ya podemos pasar a otra cosa. Encima vas a quedar en negativo otra vez. Bueno, ahora me he precipitado un poquito más porque vas en... Bueno, pues como dice RAM, vamos a poder salvarlo. Un saludo a Virgilio Álvarez que siempre pone primer comentario en todos los vídeos. Un saludo. Bueno, bueno, aquí típica pelea. Bueno, pues ya. Madre mía. Puff. Al final vas a terminar en negativo. Estoy convencido. Y luego me echará la bronca porque dice que solo subo partidas en las que sparen negativo, ¿sabes? Aquí lo que viene siendo ese... ¿Cómo se llama eso? Eh... ¿Cómo se llama? ¿El qué? Ok, yo te digo una cosa que es al revés para que tú lo hagas bien. Psicología inversa. Eso. No. No. ¡Mmmmm! Me he comido aquí las calmenas de mala manera ese chaval. Venga, saco el coche aquí, aunque ya me... ya tengo aquí cientos de títulos del coche, pero bueno. ¡Como me gusta! ¡Y mato! No sé por qué te gusta, si el coche es una mierda, es una mierda. Mira, una baja, oh dios mio. Vale, bueno yo voy en C11. Vale. Vale. Esto que se anuncia estrelladam o spam. Ha muerto. AGRs aliados. No lo puedo creer. ¡Jobar! ¡Y me matan! ¡Y me matan! Cuando me quitan las bajas. La A es baja. Hater, este va muy muy bien. Nos ha fastidiado. Si no fuera bien. Hay un tío, eh. Hay un tío. Ah, pues no. Habrá muerto. No hay ningún tío. Ya, ya. Pues le habrá dado un spasmo ya muerto. Típico infarto, ¿no? Sí, sí. Estás jugando y... Vamos a ir quedando en positivo. Cuando tengas mejor proporción, me avisa. Eh, cuando quieras. Solo tienes que coger cualquier otro vídeo del canal. Sí. Y en cualquier otro vídeo tengo yo mejor proporción que él. Bueno, bueno. Pues eso. Nos vemos en la siguiente partida. Bueno chicos, pues hemos llegado a la segunda partida que vamos a jugar hoy. Sí, estamos jugando en Skyjack. Highjack. Bueno, Highjack era... De antiguo juego. Ay, me han matado. Qué buena esa, ¿no? Esa buena cuda del chaval. Vamos abajo. Eh... Por supuesto. Venga. Ratón. Que te pilla el gato. Mira, Kiko va ahí agachándose. He visto un tío, he visto un tío, he visto un tío, he visto un tío. Vale, lo he matado. Bueno. ¿Cómo nos colamos aquí en su respawn? Si, el respawn. Lo creo. Y si no lo han hecho están a punto de... Prácticamente estoy viendo un tío disparando por aquí. Hay un tío donde las motos. Perfecto. Tiro en la cabeza. Está haciendo un poco al mongolo, por favor está disparando a las motos. Vale, vale. ¡No! Tenía ya ahí el sitio, eh, chicos. Lo tenía. Lo tenías. Este mapa es más viejo que el hilo negro. ¿Tú crees? Nah. Tiro. Madre mía, disparando aquí a los aliados. Vale, acaba de entrar con un tío por la ventana y se le ha liado un poquito, digamos. Vamos. Uff. Buah. Es aquí ya. He visto un tío pero al joder lo he perdido de vista. Estaba siguiendo. Yo creo que la vuelta a subir, fíjate por donde. No me lo puedo creer. Arriba. Hay tropecientos ahí. Me podría hacer doble baja, eh. No, triple. Tan positivo todavía. No. Uff. Vale, ahí me la he jugado demasiado. Vale, hay un tío dentro. Lo que pasa es que por la posición yo creo que solamente hay una alerta. Si vamos todos aquí en plan bukake. Pues vamos todos ahí en plan pero no. En ese plan no vamos a matarlo. O sea, lo matará uno. Lo matará uno efectivamente. Alguien lo tendrá que matar. No me lo puedo creer. Me ha matado un clon. Los clones no te pueden matar. Creo. Ya, pero un clon... malo. Madre mía como se lo ha liado aquí entre la puerta y no la puerta. Entre la puerta y no la puerta. Aire. No me lo puedo creer. O sea... Ahí me la lia. No tendría que darle seguido. Están por abajo. Vale, perfecto. Chicos, ¿qué forma de liarla? Sí, sí. Bueno... Ahí veis un poquito las estadísticas. No me lo puedo creer, pero cómo... Cómo puede pillar tanto si tiene el hater. Buena pregunta. Buena pregunta. Vale. Ya no es hater, o sea... Pero cuando has pillado eso sí lo teníamos todavía. Soy yo. Me han cambiado aquí de respawn. No, esto se ha colado. Es que yo creo que se tarda mucho en llegar por abajo. De un lado a otro. El mapa se tarda muchísimo. Madre qué tiraco me ha metido ese. Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto ahí. Por abajo se tarda mucho. Porque entre que vas de un lado para otro han cambiado de respawn. Así que en realidad se tarda bastante en llegar. No me lo puedo creer. Madre mía. Me he puesto ahí en plan torretilla, que es lo mejor. Por favor, pilla. ¡No! Madre mía, como he encontrado al clon aquí. Sí. Uéhh. Bueno, tío. O sea, yo estoy pillando lo que no está escrito. No me lo creo. Tú, tío, o sea, no es normal lo que estoy pillando No te rías Hay millones de pruebas que atestiguan Que habitualmente juego mejor que tú Habitualmente Vamos, hay Habitualmente Bueno, tengo que decir Que hoy he jugado mejor que yo Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que si podéis darle a like Suscribiros si aún no lo habéis hecho Y bueno, por dicho hasta Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao